No te voy a bien, si es solo un niño, no estás libre y ven No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero Y ahora espero Oh, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Cuando se va a terminar, cuando se va a terminar No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor, sin más cargada, lo que yo más quiero No tienes que estar sin dolor Gracias.